Música Coloridos, llamativos y de excelente calidad son los juguetes tradicionales que se elaboran en el taller artesanía de las flores, ubicada en el municipio de Masaya. Música Bueno, nos estamos preparando de todo un poquito, se trabaja para tener el trabajo surtido, porque vienen los pedidos de distintas maneras, un cliente pide una cosa, el otro cliente pide otra cosa, y así sucesivamente y se va trabajando de la misma manera. Música Vendo todo lo que es juguete de madera, vendo lo que es palomita, carrito, desde el más chiquito hasta el más grande, vendo ciguita. Música Los juguetes tradicionales nunca pueden faltar en las celebraciones de la gritaría de la Inmaculada Concepción de María, un producto de alta demanda en el territorio nacional e internacional. Música En una semana se abastecen mercados locales y capitalinos. También se exportan a países centroamericanos como El Salvador y Honduras. Música Los juguetes tradicionales son parte de las sonrisas que se entregan en el novenario de la Virgen Inmaculada Concepción de María y de las fiestas de Navidad en los hogares nicaragüenses. Música Música